qué tal mi gente bienvenidos a este nuevo vídeo suscríbase a este canal de la de su comentario active la campanita de este vídeo por completo recuerde compartir el link del vídeo vigente el día de hoy no me siento para nada contento el vídeo que acabo de subir a somos ranfistas 2020 ese vídeo ya estaba grabado pero este vídeo lo hago con pena y mucha vergüenza de decir que nuestro país se vea en esta situación miren hasta dónde ha llegado el nivel de delincuencia lamentablemente en nuestro país me refiero al caso de david ortiz este compatriota que ha puesto la bandera dominicana muy en alto a nivel internacional y también en nuestra patria ya que david ortiz es un gran ser humano y no porque le haya pasado esto no este hombre de por sí tiene fundación es un hombre muy solidario un hombre muy bueno en comparación en diferencia a los demás peloteros david ortiz se diferencia mucho a los demás pero esto que le pasó no lo merecía obviamente a nuestro punto de vista aunque cada quien sabe en que anda metido pero estos hay muchos chismes que fue por sicariato con otro que fue ajuste de cuenta otro que fue pasional pero todavía nada concluso miren aquí tenemos esta noticia crimen organizado toma el control de la república dominicana vídeo de seguridad muestra que intentaron asesinar a david ortiz le dispararon por la espalda a quemarropa y al presentador joel lópez miren aquí está lamentablemente este artículo cosa que yo no la verdad como es lo que tiene momento tengo que hablar sobre esto porque aquí es para decir las noticias más interesantes de nuestro país santo domingo el confuso incidente en que resultaron heridos de bala el legendario un beisbolista david ortiz y el presentador joel lópez no fue un intento de atraco como muchos medios dicen ya que la cámara de seguridad de dial bar y longs donde ocurrió el incidente captaron cuando un individuo se acerca a la mesa donde estaba david ortiz junto a joel lópez y secreto y secreto el famoso biberón y le dispara a quemarropa al espelotero o la espalda tiro que le salió por el abdomen el atacante continuó disparando e hirió en una pierna al presentador joel lópez luego de que un luego de que en un incidente confuso que tuvo lugar de al bar y longs de la avenida venezuela muy famosa avenida nunca he ido a esa avenida la verdad allá en nuestro país pero por lo que se escucha se ponen muy buenas el ambiente se pone muy bueno en ese lugar herido de bala en una pierna de la ja nos informan que ambos se encuentran estables recibiendo atención médica el servicio nacional de salud sns informó la noche de este domingo que es atendido en el hospital el doctor darío contrera uno de los supuestos agresores del pelotero dominicano david tis y el presentador joel lópez según director del establecimiento de salud el doctor josé aponte el paciente presenta herida contusa de cráneo trauma trauma cerrado de toras trauma rodilla izquierda y pierna derecha resultado de los golpes propinados por la multitud que rodeaba el centro de diversión donde se originó el incidente el es el salvador matos propietario del consorcio de banca presidente sport informa a familia de david tis que tiene sus prendas se mostró indignado porque nadie reaccionó en el momento del incidente que involucró al legendario beisbolista en dominicano incluyendo a los agentes de seguridad oigan eso mi gente parece como que ya sabían quién sabe que por qué yo por eso déjeme decirle que en este caso yo por eso no no tengo supuestos amigos que dicen a que yo quedo por ti nadie va a caer por uno mi gente miren cómo dejaron solo a joel lópez y a david ortiz esta leyenda dominicana supuestamente había un bueno un vídeo anterior que se grabó vimos que estaban habían varios hombres como cinco hombres pero es increíble cuando david ortiz lo hieren lo dejan solo y este hombre que bueno que acudió a la ayuda de david ortiz y él mismo lo trasladó imagínense a lo mejor ni se conocían david ortiz y este hombre y miren quién lo ayudó sin embargo secreto el famoso diberón salió corriendo todo el mundo salió corriendo eso tenga mucho cuidado mi gente en lo que se meten que según a que yo quedo por ti nadie va a quedar por uno si usted no tiene para resolver no se meta así de fácil porque miren aquí una muestra más de que la amistad es algo que todavía no se sabe si existe miembro de la policía nacional cómplice en el intento de quitarle la vida a david ortiz miren esto es una noticia caliente esto lo la policía nacional no ha dicho nada sobre esto déjenme decirle todavía esto no ha salido en una prensa oficial porque quieren ocultar a esta persona quieren a fuerza quieren mantener limpia la institución que ya no aguanta un golpe más la policía nacional santo domingo víctor alfonso solís pérez cabo de la policía nacional dominicana está involucrado en el incidente donde eddie félix garcía hirió de bala al astro de béisbol david ortiz y el presentador joel lópez según informaciones el cabo estaba manejando una motocicleta en la que llegó junto a eddie a junto a eddie félix garcía quien hizo los disparos las víctimas se encuentran estable eddie félix y garcía está en mano de la policía hasta ahora no hay informaciones de que el cabo esté detenido miren ay mi madre así está la cosa en nuestro país esto es muy triste y muy lamentable sin embargo qué creen ustedes mi gente qué está pasando obviamente nuestro líder se hizo eco sobre esta información miren es alarmante el nivel de delincuencia en nuestro país nadie está seguro en ningún lado la delincuencia se ha tomado las calles nuestra nuestras casas y los centros de diversión espero que nuestro astro de béisbol david ortiz y mi amigo joel lópez se encuentren fuera de peligro ay mi madre así está la situación en nuestro país mi gente cuando nosotros decimos que la cosa está grave es porque está grave y qué creen ustedes en nuestro país en nuestro los medios internacionales están en mi madre diciendo que ya no vayan a república dominicana que república dominicana es un medio peligroso un país peligroso y todo eso pero miren es verdad es peligroso nuestro país pero me da pena y vergüenza saber que nuestro país se está viendo subocetando a conocer a nivel internacional con noticias como estas de qué peligroso de qué peligroso nuestro país hasta dónde vamos a llegar nosotros cuando que nosotros vamos a dejar de apoyar al pld y a sus socios que son más de lo mismo cuando que nosotros vamos a despertar cuando que nosotros vamos a hacer conciencia de que en nuestro país hace falta un cambio verdadero porque aprovecho para decirle esto a lo mejor esto no es momento de hablar de política pero tenemos que buscar la solución entre 2020 miren si eso le pasa a la gente como tan importante como lo es david ortiz y joel lópez que sería nosotros los ciudadanos que andamos a pie que andamos a de solas de la noche que cuando salimos de trabajo cosas de un ejemplo que nos espera digo que nos aunque no esté en república americana pero qué nos puede esperar a nuestros familiares a esas personas que trabajan humildemente y ustedes saben qué vergüenza se están saben qué vergüenza sentí yo cuando no y sentí una impotencia cuando yo vi que danilo medina emitió un tuit en un tuit o en la cuenta de instagram vamos a ver ahora mismo le confirma esta información le voy a decir que dijo danilo medina vamos a ver qué fue lo que dijo la verdad a mí me indignó mucho a mí me me molestó mucho lamentablemente cuando yo un comentario en instagram diciéndole de todo a danilo medina miren aquí pone danilo medina en instagram vamos a ver voy a buscar ese ese esa publicación vamos a ver vamos a ver no no dice o es twitter en twitter fue que emitieron ese tweet dice lamentamos profundamente el incidente del que fue víctima david ortiz uno de los dominicanos más solidarios que he podido conocer y alguien que ha llenado de mucho orgullo a nuestra república dominicana ay mi madre así está la cosa mi gente para que ustedes vean que en nuestro país el presidente dominicano no tiene vergüenza david ortiz si no ha puesto a nosotros dominicanos a la bandera dominicana en alto nuestro país en alto y no siempre se ha identificado se ha sentido dominicano 100% nunca se ha avergonzado decir que es de república dominicana pero este delincuente danilo medina decir que un hombre que un gran ser humano que esto que el otro porque no ha aprendido y déjeme decirle que culpa de esta la tiene el mismo danilo medina porque todo esto que está pasando es por ellos ser ineptos porque a ellos no le conviene miren si ustedes ya vieron el vídeo anterior que subí acá en ese vídeo si creo que fue que subí acá donde habla de que algo vi a los gobiernos que han pasado por nuestro país le conviene que haya delincuencia que haya todo eso para que siempre hay un problema para ellos cuando vaya campaña ellos decir que van a solucionar ese problema y por eso ustedes ven que la delincuencia no se acaba que la droga no se acaba y todo así aumenta y aumenta ese es nuestro país ese es nuestro desgobernante que tenemos una persona totalmente repudiada por el pueblo dominicano y yo espero verdaderamente espero que este 2020 el pueblo castigue a danilo medina y junto a la unión fernandia el pelé de completo porque todos ellos gracias a ellos el nivel de delincuencia en nuestro país ha ido creciendo mucho más y mucho más pero bueno suscríbase a este canal mi gente de su comentario déle like compártelo en el vídeo si usted cree que es interesante esta información nos vemos en los siguientes vídeos y esperemos que nuestro ícono nuestra leyenda david ortiz ya joel lópez se encuentra en su casa david ortiz lo llevaron a boston en un jet ambulancia esperemos que se siga recuperando y que sea favorable y que salga de y que salga de todo peligro y vamos a pedirle a dios por este gran hombre gran ser humano que es david ortiz yo nunca lo he conocido pero sus hechos pues los hechos lo conoceréis desde la palabra de dios pero de acuerdo a los hechos este es un es una gran persona david ortiz como no como creo que es el único pelotero que tiene ese gran corazón así a lo mejor los otros son buenos pero este es el más solidario el más humano de los peloteros de acuerdo a los hechos pero bueno nos vemos en los siguientes vídeos vídeos